Es la una y cuarto de un lunes por la tarde, y has decidido que este será tu último cigarro. Son las 10.22 de un martes por la noche, y ahora ya llevas 33 horas y 7 minutos sin probar un cigarro, pero en verdad deseas uno ahora mismo. Para el miércoles por la mañana, has logrado 46 horas y 28 minutos sin probar un cigarro. ¡Lo estás logrando! ¿Pero a dónde vas para recibir apoyo cuando el antojo regrese? ¿Quién te puede ayudar? ¿Qué tal si los veteranos como tú contaran con un recurso que estuviera esperando, siempre listo para ofrecer apoyo en cualquier momento? Te presentamos a Smoke Free Vet en español. Este programa gratuito envía mensajes de texto de apoyo y consejos útiles 24-7 a los veteranos que deseen llevar vidas más saludables sin tabaco. ¿Estás sintiendo la necesidad de fumar? Solo manda el texto ANSIA. ¿Te estás sintiendo abrumado? Manda el texto ESTRES. Recibirás un consejo inmediato como respuesta. Y si estás planeando dejar el tabaco, Smoke Free Vet en español puede empezar a enviarte diariamente mensajes dos semanas antes de la fecha en que lo dejarás. Después, recibirás de 3 a 5 textos por día, hasta por 6 semanas después de tu último cigarro, sugerencias útiles y palabras de aliento. Puedes comenzar mandando el texto VET-ESP al 47848 o visitando smokefree.gov-vet-esp. Puedes recibir los consejos y herramientas que necesitas para mantenerte libre de tabaco. Vivir libre de tabaco es difícil al principio, pero no tienes que hacerlo solo. Habla con tu proveedor de servicios médicos para elaborar un plan que incluya asesoramiento, medicamentos o ambos. Y encuentra esos recursos del Departamento de Asuntos de los Veteranos que funcionan para ti. ¡Gracias por ver el video!